Bueno, Aníbal se está viviendo en la primera expo aquí en Córdoba Capital. ¿Qué te está pareciendo? Muy, muy bueno. Desde la organización, que es impecable, con un profesionalismo muy bueno. Y la respuesta de la gente es bárbara. Porque viene acá no solo a tomar cerveza, puedes venir a comer tranquilamente, pasar el día y enterarte de muchas cosas. Muchas, dimos charlas distintas y hoy principalmente di una charla de la historia de la cerveza en el mundo. Imagínate, es la bebida alcohólica más antigua en la historia de la humanidad. Hay mucho para aprender. Es una cultura y nosotros como cerveceros estamos encargados y obligados a transmitir esta cultura. ¿Cómo lo ves en Córdoba, en las empresas acá a nivel industrial? Y también, ¿cómo están presentes las artesanales? Estoy viendo un crecimiento muy lindo en Córdoba, a pesar de que hoy por hoy la situación no está bien en todo el país, con todo. Así y todo, esté como esté la economía, la cerveza no va a parar de crecer. Lo único que pido acá en Córdoba, que lo dije recién en una de las charlas, no hagan lo que hicieron en Buenos Aires, Capital Federal, descentralizarse la mayoría de las cervecerías, por ejemplo, en Palermo. No, abran juego, abran la cancha, que pongan donde pongan. Un bar de expendio de cerveza va a funcionar. Esto es cerveza, ¿quién no toma cerveza? Y en cuanto a las industriales, lamentablemente tenemos hoy una guerra fría, especialmente con Abinbeb, Quilmes. Como todo monopolio o multinacional, quieren todo para ellos. Abinbeb es un grupo cervecero, no es una cervecería. Ellos se preocupan por facturar, nosotros por una cultura. Entonces, le pido a los cerveceros, sí, unidad entre todos nosotros, porque cuanto más seamos y más unidos sean, no va a venir ninguna multinacional a querer sacarnos con esta fuente de trabajo que nosotros mismos nos creamos y que a su vez, en la medida que vamos creciendo, vamos a ocupar mano de obra. Hoy, la cerveza artesanal en la Argentina le está dando trabajo en forma directa o indirecta a más de 25.000 familias y eso es muy importante. ¿Notas el crecimiento en todo el país de las empresas de la cerveza artesanal? Sí, totalmente. Lugares que no imaginabas que podía haber algo. A mí me llaman, por ejemplo, de Salta. La semana pasada me llamó una persona de Salta, me dice, Aníbal, me gustaría poner una cervecería acá para vender cerveza, pero me da miedo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna. Y a mí me crecen los colmillos. Y digo, sí, ponela, este es el momento. Y el año que viene van a haber cinco o seis más. Y eso es muy bueno, porque van a trabajar todos. Al contrario, gracias a ustedes, gracias a la organización por haberme invitado. Y bueno, cuenten conmigo como presidente de la Cámara Argentina de Productores de Cerveza Artesanal para lo que sea en cuanto a lo que al sector se refiere. Es la Expo de Cerveza y vos sos una de las organizadoras principales. Contanos cómo surgió esto. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Esto lo venimos gestando hace más o menos un año, seis meses de producción. Y bueno, la verdad que yo pertenezco a una de las cervecerías de acá de Córdoba, a la Casa de las Chopperas Casaro Shop. Y estoy dentro de la Cervecor, que es una de las cámaras más importantes de la ciudad de Córdoba. Gracias a eso y al unión con Luciano Coleman, empezamos con la influencia entre bandas y lo que son las movidas cerveceras artesanas en Córdoba. Entonces empezamos a convocarlos y a comentarles la movida que queríamos hacer en Córdoba capital, porque todo es las afueras. Y la gente por ahí, y esa es del interior, la caminera, es todo un tema. Y la verdad que está bueno vivir la experiencia acá mismo. Y bueno, la verdad que están todos felices porque también se dictaron charlas, que eso es un punto muy importante, porque enseñaron cómo hacer cerveza. Hay cocciones en vivo de la Asociación de Somos Cerveceros. Así que la verdad que bastante completo para la gente que es aficionada a la cerveza. O sea que podías venir a ver cómo estaban las charlas, a escucharlas. Podías venir a ver cómo estaba el cocimiento en vivo. Podías venir a conocer los propios fundadores de cervecerías que hoy en día están en todos los bares de la ciudad de Córdoba. Así que la verdad que un gusto para que la gente pueda venir, conocer, comerlo con los full track y aprovechar de muy buenas cervezas y todos los estilos. Porque no hay dos o tres como uno piensa. Acá ni se imagina la variedad que hay. Así que bueno, todos invitados a terminar de vivir esta expo. Y ya estamos con fecha para el año que viene. Así que felices y contentos. ¿Puede ser que se haga todos los años? Sí, la idea es hacerlo todos los años. O la expo cerveza no vamos a quemarlo dos veces por año. Y tenemos la idea por el tema del calorcito. Principio de abril, mediados de abril. O sea que al terminalizar esto, creo que en 15 días podemos estar dando ya la fecha para el año que viene. Elena, estamos viviendo una época en la que la cerveza artesanal está en auge ahora. Bueno, siempre con Carlos Paz, hay un montón de cervecerías artesanales. ¿Cómo lo ves vos a esta época que está viviendo la cerveza? La verdad que lo veo bien porque vivíamos en épocas de cervezas industriales. Córdoba era muy conocida por el tema del ferné. Y bueno, el vino que siempre fue la influencia número uno. Pero me parece que darle lugar a algo más orgánico, algo que no tiene conservantes y que tiene una elaboración que es un arte. Que está bueno el conocimiento para cada una de las personas. El conocimiento para uno mismo cocinar en su casa. Así como nosotros cocinamos una torta, el hombre se ha puesto a cocinar su propia cerveza y eso está bárbaro. Así que me parece que estamos en un pico de elevación y todavía nos falta. Así que tenemos por lo menos para dos o tres años más seguir explotando este ámbito cervecero a full. ¿Qué notas en la convocatoria? ¿Resultó lo que esperaban? Sí, resultó lo que esperábamos porque la primera, el tiempo nos acompañó, gracias a Dios. Después de semanas con frío y con lluvia. Así que íbamos medio con el prognóstico jugado, alquilamos carpas también y avisándole a todos los expositores. Lo que más cuidamos es los expositores porque es lo que el año que viene nos van a seguir acompañando. Pero es más o menos lo que nosotros queríamos. Esto no es por el frío, sino por gritar y por tomar cerveza de helada. Así que la verdad que felices por ser la primera exposición que está patentada de Music and Beer. Así que esperándolos para el año que viene, ya muy ansiosos. Muchísimas propuestas. Todos los cerveceros no han ido tirando tips a los organizadores. Así que bueno, es sentarnos, plasmarlo y empezarlo a convocar. En esta expo también están presentes las capacitaciones y por eso están ustedes, ¿no? Contanos lo que estuvieron haciendo estos dos días. Bueno, en estos dos días estuvimos exponiendo equipos para la industria cervecera. También brindamos una charla sobre lo que es costos de producción. Y bueno, apoyando a esta movida cervecera. Contanos un poco de qué consistían estas capacitaciones. ¿A quién va dirigida? Bueno, nosotros en Cibar lo que tenemos es los primeros pasos para las personas que se quieren involucrar en el mercado cervecero. Desde lo que son cursos para principiantes, avanzados y también cursos de microemprendimiento. Y como siempre, los cursos de análisis sensorial. ¿Hay muchos emprendedores en este rubro? Bueno, nosotros ya venimos trabajando. La empresa tiene 17 años. Hemos visto esto desde momentos casi en pañales, ¿no? Y la verdad que hoy tiene un movimiento bastante interesante a comparación de los primeros años. Estos últimos años, cuando ustedes ven, mayor movimiento, ¿no? Sin duda, en estos dos últimos años, el movimiento se ha aumentado considerablemente por toda esta movida cervecera. ¿Cuál fue la respuesta del público, especialmente en lo que realizaron en esta expo? Bueno, si bien tenemos muchos clientes nuestros que están exponiendo acá, pero el público que ha venido a degustar las distintas cervezas se ha acercado al stand y, bueno, también con mucho interés. En la parte de producción, no siempre para armar un microemprendimiento, sino también para hacer cerveza en la casa, que esto es más el fin casi de nuestra empresa. Que la gente comience elaborando cerveza en su casa y los que vean que le gusta y tienen un espíritu emprendedor, se dediquen a esta actividad. ¿Es difícil si alguien quiere hacer eso en su casa? No, sinceramente, nosotros tenemos equipamiento muy simple, como es All Beer, que es un equipo muy práctico para hacer cerveza para gente neófita en la materia y también tenemos equipos un poco más profesionales.